No mandes, no mandes, que entres la clave, ponen la clave. Oye gente, que ahora si voy a jugar bien coches, estoy guayando gente, estoy guayando. No, pero hemos estado bien como perdemos, no me doy cuenta como perdemos. Es que la bruja te mierda, puya mucho la bruja. Porque hemos estado haciendo las rotaciones bien decentes. Concha de su madre. Puta que gente, voy a concentrarme, voy a concentrarme con muchas madres. No voy a concentrarme tanta huevada con muchas madres. Puta que no voy a decir nada huevada, me voy a estar así. Listo huevada. Cunca, 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 cunca. Más nada. No, es que no puedo votar a nadie. Vamos a inspirarnos huevada. Mira, la diferencia entre nosotros, entre ellos, es que ellos todos los días puedan... Así, main party. Siempre, yo lo digo. Trotado, ¿no? O bien, creo. Sí, mi king. Va arriba, no es la segunda parte. Si perdemos esta partida. Le retiro del stream. Le retiro del stream. Cuéntale, ¿no? Cuéntale así. Voy a cambiar de maho. Voy a cambiar de maho. Parabéns. Mano, tiene un plato. ¿Qué es lo que me parece? Vale. 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 ¿tú tienes tú? a ver abuela si quieres pero acá se puede intercambiar se puede cambiar, no se puede cambiar pero voy a estar hablando no se puede cambiar mando, mando, déjame ir por favor limit, limit, limit ¿qué hablas? contra el ARV va a ser contra el ARV winter mead, winter mead o el ARCARRY escúchame, Ivo en medio Yo quiero que, escúchame, eh, que he dicho, piquea raza medio, papi, ráctame piquea ¿Qué? ¿Raza medio? Sí, sí, que he dicho, raza medio lo es todo, papi Cacha no íbos más Los cachas de íbos, yo, vos tratás de capipa ¿Por qué te calla? ¡Modo de celeste! ¡Vamos, sacado, carajo! ¡Vamos, mierda! Mano, por esta jeta me perdemos, porque pichas así me va Pero está bien los piques, papi Pero raza medio, ¿verdad? Muy hermoso, ¿no? Mira a su pichei, que... Ay, mira lo que tiene, pero Ivo, de hecho O sea, que son la cagada Puta, ya, pesimido al éxito, concha, su madre Ay, oh, ¿no quieren que vaya abuela medio? Oye, Buti Dime, papi ¿Has viste ese rasta que parece un sapito? A ver, ese inmortal es vos, su madre Oye, ese es el de rasta de cuando es esa? ¿Es de Halloween? ¿Es de Halloween? Es de Halloween, un inmortal de Halloween Oye, está de la puta madre, huevo Cuando, cuando amarro, puta, sale una pingaza, huevo Y te agarra del cuello, hermano, te vas a ver ¡Dame, palo! Ya, palo, tiene que venir conmigo a tal vez ¡Esta es por donación, hermano! ¿Cómo está, mi estimado Brian? ¿Qué tal, miñito? Puta madre, muy bien Tenemos un descansito Iguardo y Amizio Le han tocado buenos héroes, ¿ah? Tienen buen combo Ya, nada, tres amores, que fuerza contra ti, ¿ah? Tienen buen combo, a ver que sale Muy cabros, este am ¡Nada normal, ming, o sea! Chicos, ya les comenté Ay, su madre Oye, huevo, que difícil, ¿ah? Esa gente juega bien, ante todo, bro Oh, pero tenemos combate, pues Solo encierro, respeto dañita Y muero Que he dicho, que he dicho Yo le daba veneno a la DP Y no le quitaba ni pinga, ming, te lo juro, huevo Con dos nul Tiene buena resistencia de magia, creo, level 2 Creo que no me equivoco, que he dicho No, no, la resistencia de magia es lo mismo para todos Porque, ming, era para meter al tercero y moverlo, no, porque, puta, con primero no le hacía ni pinga, tío Los casters, ¿todónde salen los casters, hermano? Todos tienen 25% Vamos Estoy bien, mira, ahí toda la mano Oye, ¿qué trae esta, oye? Hay que ganarle, ming, está un huevón, causa Oye, peleamos abajo de la runa, vamos, vamos, los tres, vamos a ver Ya le echamos a verlo Ya es el apoyo Yo no voy a regresar a la base, no, ming Ya, ahora sí Pasa el falso de castro rifle Pasa el falso de pinga también no quieren ser Vamos a ganar con Chazuna Pasando el salazo de string, nada Buto iba a jugar con las rocas, ya El castro rifle Booty vio ganar el Dota Yo merecia ganar, mano Pregúntame que me hechizo Con el Shaker si merecia ganar, si juego bien No, 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 con el Shaker no Con el RSD Con la roquita, bro Vio con el Shaker, vio ganar, bro Si, con el Shaker si juego de la puta madre, Booty Puta nada, hasta el pinche 0 de 6 Yo vi que ya estabas fallando abajo, nada más, dije el K Oye, es que, bueno, cuando tu te pillaste con el Shaker Si el Techizor llegaba a medio Puta no moría y le hacía el Firmino Porque se fue con 5 de vida, bro Pero amigo, estabamos mechando Claro, estabas mechando con la Vega Pero el Techizor tenía TP, pero bueno Solo que no, 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 no Ah, Techizor si, pero Techizor si Me duele la cabeza Confé, pa' que confé, si ganamos, me Si ganamos esto No, pero a mi lo que me gusta de ellos Que el 4 y el 5 se mueve muy bien Vamos a costar mil soles No, pero se mueven así, weón Paran así juntitos, weón Con chismar, weón El 4 y el 5 de ellos Oh, mano, porque hay gente Casteando nuestras partidas, weón Reporta, esa huevada, hermano Bájales el stream ¿Qué chucha fue? A ver qué vamos A ver qué vamos Voy a quejarme con Facebook Voy a quejarme con Facebook Voy a quejarme con Facebook Oye, van, le quitaron eso por eso Puede ser una resenidadita bien seria el streaming, hermanos No quiero molestarlos, gente Pero puede ser una resenidadita bien seria Vamos a representar como grandes, hermano Vamos a representar como lo que somos, hermano ¡La butifarda, weón! ¡La mejor army de todas, concha suma! ¡Nos hemos coronado, hermano! Y nos vamos a coronar ahora, concha suma de madre Esto es veo simple, mamá Hola, hola ¿Alguno de ustedes no les aparece la estrella de diciembre? Papi, a mí no me acuerdo antes Desde noviembre del año pasado Te he creído de los ahorros Alucina Ah, es firme, no me llega de diciembre Firme, 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 te lo juro No figura, weón, mis estrellas de diciembre No, bueno, yo estoy esperando Supuestamente me haga caer toda mi plata, weón Dos runas, dos runas Oh, hablen, hablen Dale, 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 dale ¡Somos tres! ¡Oye, somos tres! ¿A qué vienen tres? Oh, pero mira, estaba cerradita, pez ¡Dios mío! ¡Mira rata, weón! ¡Oye! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Te meto galletas! ¡Mira, véngase acá, véngase acá! ¡Ya! ¡Fling! ¡Listo, weón! ¡Qué traje! ¡Oh, hermano! ¡Han venido tres héroes acá para dar la runa ¡Ayúdanme, por favor! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Eh! ¡Adota mi chavo ya, man! ¡Ya voy! ¡Subo, subo, subo! ¡Yo subo! ¡Ay! ¡Mira que me bota! ¡Qué desastre! ¡Está huevado! ¡Uy! ¡Tienes segundo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uy, hueón! ¡Dale, dale, dale! ¡Se murió, se murió, se murió, se murió! ¡Ay! 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 ¡Qué fue, mano? O sea, un pataínse que prende el bot, que esta que toca cada rato y esta llorando a winchat Esta que me espanea O es que va a sonar a cada rato el bot, va a sonar a cada rato, no importa Bueno depende, se te concentra normal Es que me van a enviar pene 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 Juegue, 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 juegue Juegue, juegue, juegue Juegue, juegue, juegue Estrés, me muero La PA, oa si esa PA, me ha matado a la menudencia creo El chico de un nivel ahora Que fue Le estaba metiendo la PA, saca, se puede Quien es mi re o si vos No se, quien es Creo que si vos Que paso con la PA, estoy viendo Me matio la PA Jajajajaj Ah, sonó un saludo a las A las 10k, muchas gracias Muchas gracias chicos, de verdad, agradecido con el derrubo Por ti, por ti, por ti Agradecido con el derrubo Oh ya Porque no te cae la Torre, what? Nooo, me mató Mira ¿Te mató? Sí, 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 sí No te cae la Torre La Torre me pegó, what the fuck No me estoy diciendo ¡Viva! Tracking, tracking más Estamos free, estamos free Lindy Caster Suéltate, si estamos soltados hermano Tengo que soltar hermano A su mano Antaurus, completo, mi de mi orden Llegaron que eres solo, ¿no? El Super 4, por favor Mi min 4, tengo que ir a la runa Escúchame, Juegos derecho Solo min 4 Solo min 4 Pero déjame conseguir nivel 3 Beba, y bajo Ya bien salen nivel 3 ¡Tú lo matas! No puedes al aire Mi 4, por favor Mi 4 Voy, voy, voy Subo, 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 subo ¡Alejate! A ver, mierda Acá está la runa, Gericho Ya, guarda, guarda, guarda Que no la agarre Cuida, cuida, cuida Agarra, 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 agarra ¿Está amarrado? Toma, toma, toma Te voy a dar arir No, no, sintet0 Buena, buena Puede ser, plantea, agarra Bueno, bueno Toma, no toma, no toma No, voy a dar aielle mano al first Toma, tomate, voy a dar clarity ¿Qué mierda es el Phantom, cuido? No sé, no sé... Voy en las 2 rumas arriba Toma, te voy a dar clarity, te voy a dar clarity Toma, no, no Ya, ya me quedo medio en todo sin toque Ah, tan que se botan estos cuantos madres, no? Te casi te salvas, no? Casi, 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 tengo parita Tengo parita, todo bien Es mi Hau? Si? Me cagando Que tan gozo Lea Boti, estoy yendo Si, 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 si Mira el Magno No, no, tu metete al Al, 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 al De cara, de cara, de cara, de cara De cara, de cara, de cara Ya dale 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 No, no, la cague De cara Vete, vete, vete Ya creo que ñofe Lo runo a 6, lo runo a 6, lo runo a 6 Yo te creo, mam Está al nivel 6 el DOOM Está al nivel 6 el DOOM, no se como mano Es que abajo lo matamos No, no, no tenemos energia con esta serie Mejor que bajes más Abajo, 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 abajo Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo, entonces Ahora si, yo estoy bien, yo estoy bien O sea, ahora si vete, vete Ya, ya, echa a ver, echa a ver Acá le meto la pinga Che, quiere muerto dos veces, wow La fe hace ellos en Crips No se como van a estar perdiendo estas niñas Está Yuka, mam Solo en Cierras le meto segundo Le pegamos y listo Al Seul, le tenemos que entrar A la rata, tu irás Oh, que feo, que vengan al techozor, que vengan al techozor A la rata, que son estos esqueletos Oye, lo encierro, le saltas y se muere Si, 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 si Normal, normal, dale, dale Espérate, espérate, cálmate, cálmate Escóndete, escóndete Al DOOM tiene que ser, creo Oh, es que está, es bueno ese esa Esa vaina, no la vamos a matar Si, al SEU uno más, no Si, si, pues mira ese Ya, ya, quien sea, quien sea No, 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 no No, no Bueno, están, están Cuidadosos Tienes para tepear No voy a tepear, estoy bienvenido Voy a romper la torre Le agarramos la torre Uh, está bien Oye Dale, 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 corre, corre, corre Lo mata, se lo baja, se lo baja Está bien Está bien, está bien, huevón Está buena entrada, porque rata también no tiene torres Es medio Bueno Oh, rata Me encierro, sigo en medio A quien se encierro, hermano Ya, trea Bombarré, viajero, acá, mira, acá, mira, acá No pe más, huevón Te hechizor, te hechizor Te hechizor Te hechizor Te hechizor Te hechizor Te hechizor No, ya fue Me jodamos Me jodamos Me jodamos Me jodamos Esa gente de mierda Yo ya tengo pasión Oye, el, 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 es Andresi Es, es Andresi ni cagandosi Ya está bien, estamos rotando bien Tiene vida o no De hecho ya fue con el ánimo de Buti Ah, no tengo problema familiar Es, no Voy a sacar, voy a sacar lento Voy a sacar lento Oye, te traveso Puta, no te creo, huevón Puta, mano, lo salvaste, zafo Puti, dame segura Para correr, mano Si, huevón Lo salvé, huevón Es que quería meter la primera para colocar con su segunda a él �� y matarlo, pero puta Vivimos al mismo tiempo El de aquí no tenemos coordinación con equipo, huevón Jugamos, o sea nosotros nuestro Dota ince generosity y, la estamos cagando Estos hueones y Juan Sabiendo cómo, a veces Actúan en coordinación, huevón nosotros no huevón jajaja Surviv in the Powers Soyいます Yo por favor la combina Con baldrils Oye yo me quedo cuidando ante Dieshorpes Y ahora, ya me quedo cuidando ante Dieshorpes Yo por favor nada Pero no, ahorita no, espera, espera que llegue, tranquilo, tranquilo Ahí moría ya Si quiere botearte, puede botear ya, puede botear y la cuyo Mira Está bien gente, está bien, está bien, ya matamos, por fin Por fin algo sale bien, por fin Impuesto a esta Dota Rompamos, rompamos Rompemos Si, 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 si Llega muy mi tiempo, no traje Una consulta, que me saco, Infusa, Battle Fury, Shadow Blade, ¿de qué cosa abre? Eh, sacate... O Maida, puedo probar a Marido si quieres, puedo fragmentarlo rápido, no habla Ya, si quieres, si quieres saca a Maida Después de Maida que saco No, espérame que saco Si, 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 si Soneo, Soneo, Soneo Este es tu ulti nomás Vamos mierda Claro que malo Ya estamos sincronizándonos mejor Te das cuenta No, es que hay que comunicarlo No hay que comunicarlo Mano, tranquilo, saco mi maida Arriba, 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 suba O voy a comprar humo, eh Arriba, arriba, tenemos ulti, tenemos ulti Esa, esa, esa Esa, 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 esa Métale el ulti Ahí fue Ahí está, hermano Eh, completo mi pipa, ¿no? Se muere, amigo Se muere, amigo No, 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 pipa, 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 pipa Cuidado No tengo, no tengo, no tengo Meto ulti, meto ulti Se muere ulti Ala, voy a muti La mierda, weón Ya, pling, listo Bien, 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 bien SA Bien, bien, bien Voy, 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 voy Te malo, ¿es que? Tango, ¿es que? Ala, que aburrido soy Mano, las pierdas de mano, si no Alas, weón ¿Qué pasa? Idolo O sea, pendejo O sea, parece que la ganamos, weón ¿Qué pasó con el mio hat? El caster, el caster yo lo conozco Un día viene en el hat, me acuerdo Pero mira, eh, que dicho, que dicho, obviamente, como puede jugarlo Ah, chicos, pueden verlo, eh Dice, oye, aquí es un idiota, hay que matarlo, o Oye, ¿qué está diciendo de mí hoy, beba? ¿Qué está diciendo de mí, Mano? No, man, niga No, man, a veces a todas las personas que están transmitiendo esta partida Y hable con Nil Por si acaso, no Oye, pero, o sea, te pongas mi logo, te pongas nuestro logo, pero te pongas ahí, Antaurus TV, Sideral, todos nuestros nombres, Mario, si no, ni pincho, que a la ojeado te apita ahí de chupa la pica, pero nosotros no, ya pegó unta huevo Oye, premio de 30,000, Lujanes, ¿no? No, 40,000, todo el león Lujanes, o Lujanes No sabían que había premio, chicos No sabían, ¿no? La mitad Ya, va a prender las estrellas, ya, gente O va a prender las estrellas Dime solo, dime solo Va a prender las estrellas, gente, ya Pero no maten penes, pep La mano Mano, está acá la mano de MES de casa, está... Aviso, te aviso, mano Se va a cagar su canal Va a terminar haciendo level up Puta, que ca... Va a terminar haciendo un trobo Avísale, papi, escríbale, texteale Whatsapp ¡Le vas a un trobo! Ya, gentita, ya está... Ya está... Ya está gente... Oye, difícil que no gane ya, güa Ya está ya, para que pueda mandar a su estrellita, gentita Dale, man, que estoy grisando Tengo que haber cambiado jugadores, estos pendejos, man Oye, mira este Staxito, este... Te hechizó Mano, Andrés está armadaso, tiene mayas con rey, no jodas Oye, no es Andrés, no? No sé, no sé, no sé, no sé 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 No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé, no sé Si son Vamos a disfrutarlo No Dejate guardar, ¿sabes? Está hablando grueso, rato, me parece, ah Sí Ay, vengan, 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 acá, mira Llego, 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 llego No tengo 6, no tengo 6 No tengo 6 No importa, no importa, yo sí tengo, ¿viste? Vamos a matar igual, vamos a matar igual, vamos a matar igual Aló, 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 aló Muéreme, niña mierda Buena, buena, buena Arranca, nomás chupapinga Mué de mierda Vamos, carajo Vamos, miralo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vamos, sin viejo, tú puedes Ay, no Ay, 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 ay Abre calladitos y todo traiciona Un saludo, hermano, muchas gracias Ya les contaré un nuevo lo que ha pasado en mi casa Todos saben lo que es tu peo, vos no tenés papá Muchas gracias Un saludo, joder Te burlo Este chico, ya saben que hacer gente Bien, pero podrías hacerme Por favor, dile a Antonio Que se calle, que nada de lo que dice Un sentido Oye, cheque, ¿qué fue? Creo que te he dado ya Oye, rata Ah, pero si yo le digo sin viejo a Sideral Que quiere llamar la atención, que se quiere Arrachear con las placas Pero cuando el chisor le dice sin viejo Ah, no pasa nada, es una broma Mano, yo soy casto, mano, mejor Es que el chisor es un colaborador, pe mano Oye, la tarde, está abajo todo el de R Antes, no papi, es de lo único que fue Sí, sacón No, mute, mute, papi Le hemos tirado mucho cooldown, pez Tengo para hacer humito, mano No tengo ultima, no tengo ultima Tengo pipa Así que puedo No tengo ultima, mano Podemos romper arriba Oye, mirame, ese malcriado que sí El barrio Oye, mira A los payasos se les manda a hatear A dormir nomás, cabezo Buenas noches Putis К가지고 A quedecen Papi, el grupo de Colaborachos está en link En el grupo de Colaborachos, hermanazo Está en el grupo de Colaborachos Oye, ¿cómo le debo tu moneda, frecuendo isistemada? Y aquí hay 10KD Escribíos aprovechos para decirles que me sigan en Instagram Mandremos unos barra bajas y me siguenles Vamos gente, vamos que se puede ganar Como en los ojos, ¿no? Cierra la mano Corre Ay, le voy a Wax ¿Le voy a Wax? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto a mi clase de británico para aprender inglés Bueno, yo me llamo Jesús, pero me dicen Sideral el lagarto Oye, rata, a ver, mete tu vaina, esa vaina acá Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Qué loma que mimi Sideral el lagarto Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, ahí Te voy a Raich, venga Venga, venga Si, rata de mojej A Sideral tienes que hacerle jugar con Dipper, hermano, porque juegue con un dedo Con un dedo, tío Le das Queen of Pain y jueganse, huevea Ahora habla, no te gusta hablar, no Tu madre, vos con el dedo Tu madre, el servidor de Barrio Pino ¿Qué no? My name is Sideral, my name is Jesus, but take all my lagar No tengo ulti, chico, no tengo que salir Oh, mira, 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 no creo, policía Me echen gente, me echen ayuda No meto un amigo, no meto un amigo No meto un amigo, ah Ya, era loco, ya A dormir, mamás Mono Soy Ternath Todos están viendo el pati, un saludo amorcito Ahora, ¿qué? Ah, húnden ustedes, ¿por qué no me hundes? Me saco ese trozo, no, y te hechizo Él solo hunde a Jonah y a Nisma, men, nadie más Ya no le baila a este cachudo Vente, vente Vente, vente Ay, chucha, él viene a matarme Ay, chucha, él viene a matarme Ayúdalo, ayúdalo Ayúdalo, ayúdalo Ayúdalo, ayúdalo No me ayúdalo, cabrón, deja de morir Me vengo a matar, me maten, me maten Tengo algo, me tengo algo, no hablen Ya papi, ya, yo tengo grifa Pum, meteme un balazo en la cabeza Pa, pa, se acabó Que chucha Ay, ay, me eche, me eche Me eche, me eche, no, me eche Es el peguemón Au, mierda Acá, 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 acá Muere, cabezón Pégale, cabezón Pégale, pégale Ay, qué mierda Ayúdalo, coches A la mano, los tres acá, güey No matan, no matan No matan ni, no matan nada de causa, güey Qué basura, güey Oye, pero, o sea, alguien tiene que stonear, ¿no? No jodas Puta, mano, acá ya me echaron tres, güey Se corre, mano Ahí está tu punición, mi rey Pégale Uy, 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 qué rico ¿Tuviste un video cuando me insultó? ¿Me insultó feo? Tienes que verlo, güey Reacción a ese video, que horrible, güey Putisita, que hermano Te hablo del grupo de las doble futuras En un de colaborachos Como ese, ya estoy por... Horrible, horrible ¿Y yo? Papi, papi Todo lo de los colaborachos va a ser salado hoy, hermano ¿Todo va a ser salado hoy, hermano? Manos, ¿es con sabre o sangriere sablin? Tengo sangriere sablin, toquete Uy, creo que es con sabre, te hechizo Pa' que mate salita No, no, ya no Ya no, ya, el con sabre es muy tarde, güey Minuto 20 no va a ser el con sabre Oh, ya, ya tengo... Oh, ya tengo sueño, ya son los viejos No, vamos a ganar, vamos a jugar Vamos a jugar, vamos a jugar Sí, 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 sí Salte mal ¿Qué sería eso? Oh, juegan juntos Uy, arriba, pesa, arriba, entonces ¿Qué? 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 Omar, me da la mujer, pesa mejor Me da la mujer, pesa mejor Me da la mujer 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 Mano, justo llegué cuando te trago mi caos Oye, la espía no puede voltear, ¿ah? No se lo que es Tiene que apagar una vez Oye, vamos a escuchar, güey Porque si no nos van a ganar, güey Sí, sí, sí Oye, rata, saca a Tepes el martillito Con eso con B así matas el niño Ay, no entendí ni mierda ¿Qué dices? Espérate el toque El martillito, el martillito, el que sonea Vamos a perder, no, vea, a la cora, a la cora, a la cora A la cora, a la cora, a la cora, a la cora, a la cora Lo vas a perder Úndeme, úndeme No puedo, espérate, espérate No puedo Ahí no salió el chamano No murió nadie, güeybón Pues vamos a perder, güeybón Porque están, están dejando Estamos huedeando Están huedeando, feliz Póngalo, póngalo Hay 3 war, 3 senten Nadie pone pelagarto Están ahí yo No voy a farmear mis otros fantasmas No me voy a ser fantasmas No me voy a caer, no me voy a caer, no me voy a caer Te van a ser infeliz de dormir a esos huevones 3-0, man Te voy a ganar Ojalá, ojalá Si perdemos esta y en otra partida Bueno, si perdemos se burlan de ellos Se burlan y ganan su dinero Ya, y si ganamos que pasa, uno más Ya, te veo a 5 Ya mano, hasta la luna de mañana Tengo la voz Toma Ya, pero siguiente partida capitán moda Pes, compadre, habla Es que se van a botar, están botaditos papi Pues ya, pensé que en sobrebarlo Te ganamos Dile, chévere Pero igual van a banar Techies, ah Que banee el Techies, mamá Le saco, no sé, le saco Que veas Un nix, 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 te hechizador Claro Oye, ¿quién puede ser? Le saco las nix, se van a pagar derecho, para jugar con 4 Puede ser nix, o sea En capitan moda nos corriamos más, oye, si verdad Dame, 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 dame Toma, dame, dame El galeta Voy a compilar acá Voy a compilar acá, mira ¡Ah! ¡Mucha celeste, espérate! ¡No puede matar! ¡La pobre! ¡Vamos mierda! ¡Vamos! Tiene un War aca, tiene un War aca, Antavus. Ya, no tenemos a entre. Ya, voy a comprar Scadia, voy a comprar Scadia bien, si o no, al toque, confírenme mierdas, por favor. Ah, que siento si quiere, es lo que sea. ¿Lo que sea? Shadow Blazer, pues. Ah, pero me matan a mí, weah. Hola, papi, ¿cómo estás? Oye, ¿tiene BKB ya? Ya, me rey, te aviso. Yo creo que ya fue mi cetro, weah. No, bueno, vaina mío, uno. Casi me saco martillito, pa' que chula. La pedalla tiene BKB ya. Tú no tienes que morir en el más corte. Oye, go, go, mito. Mira, estamos acá, acá nos juntamos. Eh, voy a, voy a, voy a, voy a esperar acá, hijaero. No tiene, no tiene misión, no tiene misión, no tiene misión. Ah, Lle Charon es muy gozo con su... con su fragmento, oye. Se metió último, lo vuelvas. No, 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 no. No, mori, No, mori. Aú, mierdas. Buena, bueno, mueren todos, mueren todos. No, necesitaba, no, necesitaba. Aú, mierdas, bro. Xовой para vos WEAH Yo no puedo morir tanto, mango. No, no va a estancar No, conchetumare Húndelo, húndelo, húndelo Húndelo, húndelo ¡Húndelo, húndelo! ¡Húndelo, húndelo! ¡Húndelo, húndelo! ¡Ah, hermano! ¡Cállense! Le mata ya, le la mató ya ¡Está bien, está bien! ¡Ah, está un gozo! ¡Vamos, que dejo! ¡Húndelo, húndelo! ¡Lo ha matado ya, lo ha matado! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Claro! Oye, estás pendejos y viejos, ¿eh? ¡Qué rico salva! ¡Qué rico salva! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se cagó esa Phantom de mierda! ¡No, no, no! ¡Aguilante! 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 Sigue, 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 sigue! ¡Me cargan la Jetnet 3! ¡Me cargan la Jetnet 3! ¡Me cargan la Jetnet 3! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Loché, looché nomás! ¡Larme, dejarán de ver bien! Al toque, pez! ¡Legisor! Hablen, ¿lo choco yo o Kimber? Yo lo voy a chopar, yo lo voy a chopar Yo lo voy a chopar ¿Qué? ¿Tango eso? El score ahí, papi, seis, cinco, carriendo a la gente, mano. ¿Qué tal tú? No sé cómo, pero me dio un ensalto. Podemos romper, podemos romper, podemos romper, ¿ah? Cuidado acá, pero no hay de radar. Mira, 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 acá hay un soplón. Normal, yo tengo AX, ahora si me dicen que no pueden hacer... Escuchame, yo tengo a loto ya, que he dicho, porque a mí me dan ulti, ¿ah? No, a mí normal, que me metan ulti. Y si yo tengo AX, pero quiero que vengan acá, para romper. Gente, se viene la victoria. Ya yo me quedo atrás, no me voy a policiar, güey. Vente, 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 vente. Te están jugando, te están jugando, te están jugando. No, 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 no. Acá se cae, acá se cae. Acá se cae, acá se cae. Acá se cae, acá se cae, acá se cae, acá se cae. Acá se cae, acá se cae, acá se cae. Atrás, atrás, mira, tío. No recabe, no recabe, ayúdame, ayúdame, ahora sí, ayúdame. Te meto galleta, te meto galleta, vente, vente, vente. Se metió BKB solo, se metió BKB solo. Ven solo. Ah, güedón. Esta madre, güedón. Se hicieron bien, güedón. Yo dije que esa mecha ganábamos, güedón. Güey, que justo te había metido tu... Ay, me echamos contigo, los dos. Los dos me echamos, los dos me echamos. Ya me pusheo, güedón y me mintí. No, ya me pusheo. Qué buena, qué buena jugada. Qué buena jugada. Nos desinstalaron el dólar. Ya, ahora. Vuelves a por ahora. Si te ven acá, yo sabía que os voy a venir ya. Te esperé tres segundos, te esperé diez segundos. O en nueve segundos, ulti, teches. No tienes nada, no tienes nada. No tienes nada. No tienes nada. Ay, no sé, güedón. Ya, multi. Ya tienes un teche. ¡Ana, ana, ana! ¡Ana, ana! ¡Ana, ana! ¡Ana, ana! ¡Lleva la policía, lleva la policía! Me mata. La panda me saca la mierda, güedón. Me mata de un par de golpes. Un par de críticos. ¡Ana, ana! ¡Ana, ana! ¡Ugh! ¡Qué fuerte, güedón! Ellos han estado solos acá un ratazo. Tú has venido acá, te han mostrado y has venido. Entonces cuando ellos te ven abajo, ellos se juntan acá, ¿entiendes? Tú tienes que venir acá. Y los dos estamos acá. Y podremos haber matado a uno o a dos. Hacia el toque. ¡Qué bien! Ok, mi pate. Mi pate, lo siento. Mi pate, mi pate. Lo siento. ¡Mete, mira, mi pate! ¡Vuelve! ¿Dónde está el camino? ¿Qué me saco? ¿A Gamis? No necesito vivir, weón ¿Para vez hay unos Shivas? Shivas, ¿no? Aunque a Gamis también, se le va la mierda de poder Yo voy a comprar BKB, creo A Gamis, quiero saco chicos, ¿sabes? Yo te meto a ti, tu Lotus, ¿sabes? Hemos perdido la misión anterior por el combo que hicieron Le hicieron muy bien, hermano, el combo, perfecto Si saco BKB, me va a pegar A la FEA me va a cachar No, sacate de puta, ahí tienes que salvar Disco de león, chau, guay, guay No, no, tuve ¿También quiere esto? Shivas, caravana, chicos A la barda también puede ser, ¿no? A la barda, Pantechi, es vecino Porque a la barda la panza del tibiquero en segundo Es siete segundos, tu jugada Dame eso, dame eso, dame eso Si, pero... La BKB de la purga La BKB de la purga? No Pero tienes que meterla ¿Qué tal? Antes, si tienes que meterla ¿Qué he dicho? Qué cosa, qué cosa Alabarla Si, porque no hay que pegar la Phantom, papi Con fe, con fe Está más siempre el sapo, está más para el sapo, dale sapo, dale sapo Debe estar realmente quitora Hay un montón de faraño con que quiero llevarme Hablen, voy a tepear Bueno, no puedo Carguen el mod, carguen el mod, por favor Yo tengo, yo tengo, yo tengo Oye, pero no tengo polvos de revelación Sin las dudas Mano, él me trata muy feo, weón, también Oye, goy, ¿no? Sube, 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 sube Sube, sube, sube Vamos, man Así, 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 acá, mira, mira Mira lo que marcaba, mira lo que marcaba Mira lo que marcaba Mira lo que marcaba Mira lo que marcaba No 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 Tiene razón hermano Tiene todo el damage Tiene todo el damage Mira el shaker ¿Tienes para amarrar? Chápele, chápele Chápele, chápele La Phantom nos cae de rata, cuidado Quédate, quédate, quédate No tiene Doom, no tiene Doom Mira esa mierda Yo la había visto ahí ¡Viva! ¡Mido, amigo, amigo! Sí, sí, sí No hay Doom Llega el pincho en la chisura Nueva del shaker Va a underpear, ¿no? Sí, está demasiado asqueroso Trae, no te deja de señalar Y no te deja en paz No, no pegue acá No pegue acá, no pegue acá No pegue acá Avanza, avanza, avanza La mission, la mission Cierra, cierra, la mission Mierda, bro El Otux lo voy a dar A T-T-T-T-O-R, ¿eh? Cuidado si dice ese macho T-T-T-T-T-T-T-O-R Viene Doom ya Viene Doom ya Doom? Viene la... No, pero no tengo nada No, pero tenemos ulti No, pero tenemos ulti PN, PN, baja las estrellas. ¡Qué budecito! Chicos, creo que van a ver con el mojito. ¿Prométenme a mandar spam? Al 10 lo va a bajar. Mejor terminar esa partida lo van a bajar. Están más abajo, están más abajo cuando hacemos posiblemente. Uy, uy, uy. ¿Puedo ser otro smug? Yo tengo a Gammys. Ya, vamos, 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 vamos. ¡Cállate papi! Estamos acá que ganamos 2 a 0, los estamos humillando ahora. Eh, andalo, los guard, por favor. Los estamos humillando, hermano. Es un veo 5 por la casa cifruta. Oye, vamos así, vamos así, para poder cobrar acá. Yo puedo, claro, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo de ahí que hará. ¡Puta, qué hice, hermano! No, 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 no. ¡Puta, hermano! Sorry, es que tengo el auto-attack, hermano. Oh, yeah. Uy, 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 qué rico es mi potito, Pairo. Dejo 50 estrellitas. Hola, pago en la paga. Porque si lo que ganas esta noche no habrás en mi parte. ¡Utube, caballo! ¡Utube, caballo! Vete, mamá, ya fue. No hay vision acá, mejor, eh, no hay que entrar aquí. Yo he dicho medio, para ir a meter la huevada, meter mis cobras medio y romper las barrajas, no hay nadie, huevada. En esa pelea con el Shaker nos quitó el desmocos, eso fue lo que pasó. Pero han ido por acá, pido. Andrés, dame los bolsos a mí, yo los pongo, papi, por favor. Oye, esta voz se la anda copiando, no me va a sacar atrás, hija. Ah, sumo. La caja está muy fuerte en la... en la Phantom, ¿no? Tengo de cabeza para pelearme. La Phantom me fue por atrás, ¿no? En Phantom, bro, casi, fan. El Slime necesita algo para matar a la Phantom, porque no tiene nada. Chuy, necesita Monk, que no hay nadie que no te pegue. No, 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 saca Monk, saca Monk. ¿Monkey? Sí, el único Monk que le puede pegar a la... le puede pegar a la Spoo. Es que no lo que puede pegar a la Spoo, nadie más, papi. ¡Viene, viene, viene! ¡A la mierda! ¡A la pelamos, 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 pelamos! No se ven! No se ven! Que se lancen! Tienes tu tercero! Tienes tu tercero! Booty! 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 Debes comerte a alguien mano! Osea! Puedes comerme a los enemigos? No, no, pero me comienza a mi y también valia la pena Podemos ir medio o no a romper este lado Pues no se desvían por acá, vamos medio Oye, go smug, entonces Si saco a BKB, estoy para abandon, pero Todos se me corren, todos se me corren, te menten Quiero romper esas racks para tener ventaja de racks, entiendo Ya, 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 ya Mira, 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 mira Oye, oye, ve, bat Le lanzo, huevado Habla No, 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 he romper, romper, romper No, 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 no Yo no puedo anticipar, mira, mira, mira Yo, 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 yo No, 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 no Buena, 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 buena Abajo, ah, le me olvidó No, 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 no Cuidado el, el eco slam, huevo No, no No, 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 no No, no No, 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 no No, no, no Me tiraste al lane, me tiraste al lane. Tengo para debajo. No, 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 espérate, la voy a ver. Oye, escúchame, me hice un kill y volver a escuchar y a ganar. Oye, ya, pero no lo hundas, no hundas al hechizador para pegar, por favor. Húndalo cuando le metan algo, cuando le metan... ¿Qué? ...RP, algo así. Yo iba a estudiar el Channiker, hueván, por eso lo metí. ¡Está listo, está listo, está listo, está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! Yo si muero así fuente, Raze. ¡No, vete, vete! Yo muero, no tengo vuelva, ¿verdad? ¡Oh, yeah! ¡Vete, vete, vete! ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué rico en mi poquito pique! ¡Más de 50 estrellitas! ¡Ya rompimos un lado! ¡Ya rompimos un lado! ¡La siguiente vamos y lo rompimos un lado así! ¡No sé si era para ir o qué ha dicho! ¿Te salvaste igual, no? Si no, yo no. Sí, 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 sí. La papi, la botifarda, ¿verdad? ¡No, no! ¿Qué hice? La puse en mi casa, que es 3-2-2. ¡Oh, y saquen algo para ver su ward! ¿Qué? ¿UG, mal o no sé? Porque tienen mucho ward, mucha visión, ¿no? Escúchame, la Phantom y el Doom se apagaban, ¿ah? Así que si muere Phantom, ganamos otros. ¡Oh, qué me hago! ¡Están rofía, están rofía! ¡Oye, tirame! ¡Nalfaya! Si, yo me agarré a Russian al doctor. ¿Por qué está muerto el Narva? Hay que esperar más. ¿O empiezas a hacer daño? ¿O qué fue? ¿O sigas armando utilidad? ¿Utilidad armada? ¿O me hago grebas? No, no, grebas. No, no, grebas. Puta, entonces daga. Guarda, guarda tu huevo ahorita. ¡Ope! ¡Te van a caer, te caer! Acá, acá, acá. Están acá, te lo juro. Sí, están ahí, están ahí. Se está fort, se está fort. ¡Ah, mierda! ¡Ah! ¡Métenle primero! No, 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 no. Papi, es libre. Quintena de 24, quintena de 24. Eh, vay, 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 vay. ¿Hacemos smokey y vamos? ¿O vamos a pelear en Javier? Porque no tiene que caber a la Phantom. Estoy concentrado, amigo. Estoy concentrado, amigo. No es tontería, estoy concentrado. ¿Qué hizo WhatsApp te ves? ¡Métenle primero a la Phantom! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Y acaben las manos! ¡Echizón! Habla, habla, habla. Espera. ¡Pegón las manos! ¡Pegón las manos! ¡Tengo Vayva, tengo Vayva, tengo Vayva! ¡Mira, mira, mira! ¡No le haces nada! ¡Pegón, Pantaro! ¡Pegón, Pantaro! ¡Vamos Tetchi! Ya la ganaste. ¡Ganaste Tata! ¡Vamos eso! corretea, corretea corretea, corretea generando jugadas correteen, correteen ven arriba, ven arriba malo, malo, malo malo, malo malo no todos tenemos dados avisando tranquilo, así lo más tiene que ser ya con ese, rojo, rojo no creo que nos ganen yo tampoco creo que nos ganen tiene RP o un DRP pero no nos van a botar los 3 hay que botar más yo tumbo torre no, pero no, torre, no más hasta que tranca esta concha no, no te mueras Zeus no tengo nada de mandar causa bueno, necesito un un item tiene que romper todo tiene que romper todo por favor tiene que romper todo por favor que rígamos no se me pide vete 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 Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando Estoy llegando, estoy llegando Te meto galletita ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Aaah! Ya, todo en medio, todo en medio ¡Ah, wow! Ya salió, chota No tengo malo No tengo malo ¡Ah! El pechizado El bautizado Mano, yo me estaba alejando porque Mierda 3 con Slime y no tenía ulti, faltaba un segundo No, ulti, faltaba un segundo ¿Quién te va a matar? Mano, si me matas, si me matas, no jodas Puta madre Oye, Licho, ¿qué hago? Oye, ven, escúcheme Es por bien, acababa, si me moría, si me moría Podemos perder, Silvia Hay que tener cuidado, podemos perder Es pelar con 10-10, me moría, ¿cómo que no me muero? Ya, ganamos el Dota Ganamos el Dota, mira lo que tengo en el libro ¡Ya! No, 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 no La casa de la casa El bueno es sidenal, hermano Oye, ¿qué tal el turno de Crichur? ¿Qué dices? ¿Hagan un pa' qué? ¿Me saco Shard? ¿A mí se puede decir mi Shard o no? Mi Shard Tu Shard es como que... Tienes un poder más ¿Pero sirve o...? Si vale, pero si es que... Oh, pero ya tienes Skadi, P mano No te da nada Si ya tienes Skadi Puta... Eso no quieren perder, no con nada, ¿no? ¿Qué van a querer perder? Eso no quieren perder, eso no hay puta tan... Manor Chico, ¿está alguien me dice Tiempo Rocha? Eso es Tiempo Rocha Escucha Bueno, el tema que yo estoy diciéndole Me está diciendo ahorita Oye Andrés, bien estúpido eres ¡Mierda! A la firme Escucha, si yo llego a meter ulti acá Mis dos ultis Ya ganamos así con mi cobra, nomás Pero la voy a llegar acá, pues Es que la verdad Yo, yo, yo tengo viva O sea, si muero Es que no somos ni mierda A ver, si pelean abajo, si pelean abajo Yo voy medio solo A ver, yo me regalo, yo me regalo Me han visto A ver, a ver, a ver 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 Estoy dando misión, estoy dando misión, estoy dando misión Ahí es, creo, weón Pero tienen, tienen todo, weón Oye, mira, no se va porque es trampa, weón Oye, vase nomás, vase, 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 vase No, yo rompo todo, Rey, te lo juro Yo rompo todo, weón Alucina, 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 que siga avanzando Que siga avanzando ese Chao que ya no hay Nosotros, nosotros paramos bronca, weón Tengo un smog, tengo un smog, cabla Ya, 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 ya Avisa, che Saca pisatani, papi, pisatani, nomás Te quiso, avisa pula Avixel está bien, o sea, es que todos se mejoran Oye, y si te socas la nueva daba La de, la de agilidad Puta, con eso pegas como loquillo Man, está 6 mil, está 7 mil de hora, puta Esa pendeja, eh Pero tal vez el te hachizo Te ven que gane 20k mensuales, pero no te burles Que? La beba gane 20k I'll enjoy the ride Hola, hola Ah, solo me dice que no la vendí por mi, weón Me vete, weón Eh, están con Oh, mandale Pele, pelea, 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 pelea Pelea, no, habla Te lanzo, pe, ven, veba Aaaaaa No, 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 no Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Eh, te voy a lanzar Viva, huevo Oye, cada vez que pase eso, mano Acércate Oye, voy, YouTube Vamos a escuchar, sube el volumen, mierda Oh, avance en medio, avance en medio, avance en medio Oye, escúcheme Tiene refresher el monín, ah Cuidado, tiene refresher Ya, me lo he hecho Ya, me lo he hecho Venga, me lo he hecho Ya, que he dicho, no te preocupes, vamos a hacer eso Oye, que he hecho Oye, que he hecho Oye, que he hecho Oye, que he hecho Ataés, vale Es static, hermano, no lo jodas Oye, puta, hermano Yo he descuadrado en todo Oye, no sabes que Oye, no tiene huevo, no tiene huevo aquel Magnus Oye, estos huevo se quejaban En el año 2014 De que los brasileños Hacían estos mis partidas Y ahora las hacen ellos Acabó Ellos saben, pendejos son Es un DOS, hermano DDS, ya fue, hermano Ya fue, ya te lo he hecho, hermano No, no, no Si, Lago Ustedes confíen, vayan, tome Yo voy a llegar Confía, hermano Tiene dos S1 del travel, hermano Mano, tú crees que puedo usar, pero... No, yo lo voy a entrar a hablar Lo voy a daggear Lo voy a daggear y meter todo Yo puedo daggear por acá Por encima de frente Por encima de frente Cuidado, Gericho Si mueres Ya nos rompemos Mecho La más Mecho Oye, mira, mira, mira Río está el Shaker Mira, 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 mira Ven, 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 ven Te hechizo, ven, ven, ven Está solo, ven, ven, ven Ven, ven Ven, te lanzo, huevón Vamos al derecho Ya, ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos La base, la base, la base, la base La base, la base, si, la base Me tiró Doom, me tiró Doom ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos haciendo ahora La base, la base, el mierda Vamos, ¡Mierda, vamos, perajo! ¡Vamos, si, la base, la base El next level 3 2 segundos, faltan, faltan Mano, te voy a ganar 2 más para ganarles Si, si, vamos Vamos a poner la de gracia Mano, le voy a ganar la de gracia ¿Que hay otra más? El primero 5 El primero 5, ya, vamos 2-1 Vamos a poner la cabeza Un suplente, antes de papillar La primera es un suplente Ya, me han dado, llamé a tu voz Te voy a dar tu voz Te voy a dar tu voz